Muchachita linda Ven pa' que bailemos este picoteado Ven pa' que bailemos este picoteado Salí de la vega, pasé por volar Salí de la vega, pasé por volar Y me amaneció con el picoteado Y me amaneció con el picoteado Y me amaneció con el picoteado Salí de Santiago al pueblo de Mar Salí de Santiago al pueblo de Mar Y vine a bailar este picoteado Y vine a bailar este picoteado Los dominicanos ahí en Nueva York Los dominicanos ahí en Nueva York Y el picoteadito lo baila mejor Y el picoteadito lo baila mejor Misión Cal Gutiérrez bailando pegado Misión Cal Gutiérrez bailando pegado No james Francisco este picoteado Ay, tola y longa la Muchachita linda de pelo y choreado Muchachita linda de pelo y choreado Ven pa' que bailemos este picoteado Ven pa' que bailemos este picoteado Ven pa' que bailemos este picoteado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!